Música De actuar lo más consiente Sweet, reggae, musica, firminante ambiente Música Dame una Angsto, deja de que garte tarde Muy pareces amılı Incrello fünfoles Todo va a tener sentido Plantea que una meta Pon a Dios en tu camino Música Son las espinas que te causan una herida Causa principal es el camión de sedidas Oye, no te animes si se juega la partida Y por si la regla me da Yo entiendo en el estilo original Haz regla y sin palestar Yo entiendo en el estilo original Para que yo pueda casar la vida Si tuve que vince, corre por mi vena Vengo descargando en Margarita Venezuela Parabas sinceras, rosas verdaderas Para que yo te saquen que bien seria y rochevera Es el estilo original Haz regla y sin palestar Y Margarita es el lugar Para que tú puedas vacilar la vida Tarra, 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 carret Sim, tarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!